Me acuerdo que nuestras palabras fueron rotas por una sirena que corría lejana, quién sabe dónde. Yo tuve miedo porque siempre cuando oigo este sonido pienso en alguna cosa grave y no me daba cuenta que para mí y para ti no podía suceder nada más grave que nuestro adiós. Nos miramos, hubiéramos querido permanecer abrazados y en cambio con una sonrisa te acompañé por la misma calle, te besé como siempre y te dije dulcemente, la distancia sabes es como el viento, apaga el fuego pequeño pero enciende aquellos grandes. Sabes que la distancia es como el viento, se lleva con el tiempo de un olvido. Más ya pasado un año es un incendio que me quema el alma. Yo que creía siempre ser más fuerte, me ilusionaba amor en olvidarte y en cambio estoy aquí a recordarte, a recordarte. Sabes que la distancia es como el viento, se lleva con el tiempo de un olvido. Sabes que el viento que me quema el alma, ahora que ha pasado tanto tiempo, mi vida doy si vienes junto a mí. Para volverte a ver un solo instante, desirte perdona a mí. No he comprendido nada de tu amor, y he tirado sin inutilmente. La única cosa buena de mi vida, es el amor tuyo por mí. Se desesperar distancia es como el viento, se desesperar el tiempo de la vida. Verás, yo volveré, te lo prometo volveré. Se desesperar distancia es como el viento, se desesperar distancia es como el viento, se desesperar distancia es como el viento. Gracias. Gracias.